¡Suscríbete! 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 ¡Puedes no ver el voto! ¡Tranquilo! ¡Público puede here menar desde el público! ¡Tranquilo! ¡Puede quedar buenos casos de... ¡Alguien de los donaderos! ¡Ahí va guay! No les vaya a chocar sus repas. ¡Aguéntenos, muchachos! Allá de aquel lado aventaron un bote y las tomaron al ganadero. Tranquilos, muchachos. Las cosas no son así. Tranquilos. ¡Ven, Pedro! ¡Ven, Pedro! ¡Público! Yo sé que la cosa... Todos venimos, la mayoría de las entradas fue por la monta estelar esta noche. Pero no es correcto aventar botes. Lastimaron a uno de los ganaderos y eso es algo grave. Muchachos, por ahí les pedimos calma. Les pariteo sin persistirle, mis amigos, por ahí. Al aventar el bote siempre les hemos dicho dañaron a un ganadero, muchachos. Por favor, tal vez en chompas no vieron su mejor momento. Así les pariteo sin persistirle, muchachos. Y la gente que en verdad sabe de pariteo, aplaude, muchachos. Yo les quiero decir algo. Que me disculpen si no hay una buena monta. Yo tengo un familiar que se está muriendo. Y yo le dije al empresador que yo no quería montar. Yo no quería montar porque mi familia se estaba muriendo y que me quedara cáncer. No es mi culpa si yo no hay una buena monta. Yo llegué a eso todos los días, aquí al evento, hace dos días. Pero yo no tengo la culpa de que no haya hecho una buena monta. Yo tengo un familiar que se estaba muriendo. Y yo le dije que me quedara hecho así y no quería montar porque no andaba bien en mi mente. Y si tú me hagas en el paquete, no hay una buena monta. Y bueno, muchachos, tenemos que seguir avanzando. La fiesta tiene que seguir. Viene el Hollywood. Buenito partido, muchachos, ¿sale? Vámonos entonces, mis amigos, damas y caballeros. Para que siga el ambiente. Vámonos con tema de la positiva. Vámonos con tema de la positiva.